Bueno, un artista, primero que todo, tiene que tener esa pasión. La pasión es lo que mueve a todo ser humano. Cuando uno tiene pasión, para uno no hay límites, no se cierra, sino que sigue avanzando. Eso es lo primero para ser artista. Lo otro, buscar ser libre. El mismo concepto de cómo debe ser un artista, ante todo debe ser humilde. Debe ser humilde y debe crear. El artista es una persona común y corriente. Es una persona que simplemente quizá tiene una mirada sensible ante las cosas, que se detiene en su diario para observar un poquito más allá. El artista debe ser, tener un compromiso social con su obra y que su obra debe estar comprometida con una parte social. Y eso pues depende de cada autor y depende de cada artista. Música Música A través de los años, en Pamplona han surgido diferentes artistas en diversos campos del arte. Al momento de ubicar a Pamplona en el campo artístico, existió una mujer que se destacó a nivel nacional e internacional, por el papel que desempeñó. Estamos hablando de Beatriz Daza, pamplonesa que se destacó por ser pintora y ceramista, siendo una de las mujeres con más reconocimiento artístico en el municipio, dejando un importante legado, abriendo así un camino para aquellas que buscan ser reconocidas por su arte. Música La relación de esta ciudad maravillosa que yo cuando llegué la conocí hace más de 20 años, yo siempre pensé que Pamplona se merecía una escuela paisajística porque pues tiene un patrimonio visual de montañas hermosas. Música Y yo siempre pensé que en algún momento, hace más de 20 años, 25 años, soñamos un programa de artes para una ciudad que tenía solamente una educación que viraba hacia lo informal y lo no formal. Buscar la formalidad de la academia, buscar un programa que formara artistas, era reconocer la importancia de un territorio que ancestralmente había tenido expresiones artísticas por montones, que repito, tenía museos. Museos, yo traía a mis estudiantes de Bucaramanga de una especialización en cultura, los traía hasta la ciudad de Pamplona, solamente a conocer dos museos que alcanzábamos a ver en un día, porque no había presupuesto para quedarnos a dormir en hotel. Entonces, íbamos al Museo de Arte Religioso e íbamos al Museo de Arte Moderno, que cada uno le da la espalda al otro, pero que son un complemento maravilloso para entender la historia del arte colombiano. Entonces, lo que yo pude entender y descubrir es que este era un territorio de muchísima cultura, que tenía muchísimas expresiones artísticas condensadas en pocos espacios, que aparte de eso tenía una catedral y unas iglesias que eran como unos museos también, que tenían enormes patrimonios tangibles e intangibles y que eso hacía que uno pensara en la posibilidad de generar una academia que permitiera a la gente de toda Colombia, Venezuela, la región fronteriza, venir acá, reconocerse en el territorio y formarse. Esa era una posibilidad. Por eso la relación de Pamplona con el arte, antes de que uno lo reconociera y llegara, ya existía hace muchos años y que lo vemos en los museos. Este es el Museo Colonial. Usted ve la colección de arte, de la producción ancestral alfarera, chitarera, encuentra todo lo que se pudo producir antes de la llegada de los españoles, pero también recorre no solamente los artes prehispánicos, las artes modernas, las artes coloniales, las artes modernas y las artes contemporáneas. O sea, Pamplona es un caldo de cultivo para las artes porque pienso que el mismo clima, el paisaje, el mismo lugar inspira y ayuda a alimentar el espíritu sensible de las personas que lo habitan. La educación juega un papel fundamental en las afinidades y creaciones de los seres humanos. Las instituciones educativas del municipio han incentivado las actividades artísticas a través de asignaturas que motivan la creación. Clases de música, teatro, danza, pintura, tejido y demás hacen parte del interés colectivo que muchas niñas experimentan desde que comienzan la vida escolar. Esa pasión por la lectura, por ejemplo, en el colegio tiene que ver también con los profesores que yo me encontré, con la profesora Gladys Eufemia, por ejemplo, con el profesor Rodrigo, que eran profesores que motivaban la lectura de maneras muy bonitas. Con la profesora Gladys, por ejemplo, conocí las historias de Jairo Aníbal Niño, los poemas de Jairo Aníbal Niño, cuando leíamos La Alegría de Querer, por ejemplo, o Preguntario. Ya más adelante el profe Rodrigo nos muestra piezas teatrales y yo empiezo a ser parte del grupo de teatro del colegio y pues tuvimos la oportunidad de viajar y a mí me empezó a gustar también la narración oral. Entonces ya me aprendí a cuentos, por ejemplo, de García Márquez, de Borges, de diferentes autores latinoamericanos, de Julio Cortázar, para irlos a contar a los eventos que salían del colegio, cuando habían de pronto esos intercambios portulares o en los mismos eventos que se proponían, reuniones de padres de familia y esas de bandera. Realmente yo iba a estudiar artes visuales desde un inicio, pero también me encontré con el mundo del teatro. Y pues el mundo del teatro a mí me tocó en el colegio. En el colegio hacíamos muchas obras de teatro para los centros literarios y pues había un profesor muy famoso en Ocaña que se llama Fabio Lozano. Por él estoy yo en este mundo del teatro porque pues él vio una obra nuestra, Boda de Sangre, y le encantó mucho la forma como yo actuaba y él me dijo, cuando tú estés estudiando en cualquier lado, me pregunto, ¿tú qué piensas estudiar? Yo en esa época de colegio pensaba estudiar psicología, a pesar de que tenía mucha inclinación por las artes, pensaba estudiar psicología, pero él me dijo, cuando tú vayas a estudiar lo que quieras estudiar, ve a un grupo de teatro de tu universidad y hazte miembro de este grupo porque tú tienes mucho talento. Me vine a Pamplona a estudiar artes visuales o licenciatura en educación artística y ahí comenzó mi vida en el teatro también porque empecé a buscar el grupo de teatro, aunque también en Cúcuta estuve en varias organizaciones teatrales. Entonces así fue como inicié yo en el mundo del teatro y en el mundo de las artes visuales. Yo a los seis años estaba, o me gustaba, leer poesía, declamaba poesías. Pues en ese momento era en la escuela donde me expresaba a través de los poemas. Como desde tercero primario empiezo a explorar lo que es el teatro. Mujeres de todas las edades llevan a cabo actividades artísticas desde su cotidianidad. El entorno familiar y social influye significativamente en lo que estas mujeres buscan contar a través del arte. Me ha perseguido esto de las artes. Desde muy niña, la anécdota más linda que tengo es de mi padre. Mi padre cuando yo estaba muy pequeña me compraba pliegos grandes de cartulina y me llevaba colores para que hiciera. Le encantaba que yo dibujara, que yo hiciera paisajes, que hiciera muchas cosas. Entonces eso pues a mí me animó mucho a dibujar. Fue mi primer inicio en las artes. Y también me gustaba mucho hacer supuestamente reinados de belleza dibujando figuras humanas. Y pues a él le encantaba porque veía que tenía mucha facilidad para el dibujo. El interés por el tejido siempre lo tuve desde muy niña. Vengo de una abuela artesana en bordado, en Santander, de bordar alpargatas y pañolones. El interés por las agujas fue a partir más o menos de los nueve años. O sea, siempre me gustó. Empecé empíricamente con los palillos de los chuzos. Mi padre vio el interés por eso y él fue el primero que me hizo unas agujetas de un paraguas que consiguió en la basura. Y con eso yo aprendí a tejer. Con unas agujas hechas por mi padre, que es herrero, me las arregló y me las adaptó para tejer. Esos fueron mis inicios. Pues empieza, digamos, la pasión por la lectura cuando yo estaba en primero, porque resulta que fue una historia hasta curiosa porque a mí me dio paperas. Entonces las paperas en aquella época lo mandaban a uno más o menos un mes, un poco más, a la casa. Y allí, pues, ¿qué más hacía una niña acostada todo el día? ¿Cierto? No había en aquella época mucha televisión, no había mucho en qué entretenerse. Entonces mi hermano me llevaba a las tareas y yo iba aprendiendo a leer de esa manera. Y las primeras historias que yo leí fueron esos cuentos que me mandaba la maestra para que uno fuera progresando a la lectura. Entonces esas cartillas de aquella época me gustaban mucho porque traían unos cuentos muy bonitos. Cuentos que incluso yo memorizaba porque no tenía más que hacer en esa época. Entonces, pues digamos que de ahí me empezó el gusto por leer. Yo creo que mi historia en el arte ahora diría que es desde muy niña. Porque desde muy niña me sentía más cómoda en unos escenarios que en otros. En unas actividades me sentía mejor que en otras. A uno nadie se lo dijo, simplemente es donde uno se siente mejor. Así como sucede con las personas o con cualquier cosa o con las decisiones de por qué esta carrera y no otra. ¿Por qué estoy con esta persona y no con otra? Es donde uno resuena mejor, donde fluye uno mejor. Inicialmente pues surgió como una inquietud y pues motivada por mi esposo que me veía las habilidades que tenía. Él le gustaba o sabe tallar madera. Entonces me dijo alguna vez pues que por qué no hacía la talla y la hice. Pero entonces decidí imprimirle la parte mía, la parte artística que era esas tallas. No solo tallarlas sino pintarlas o complementarlas con la infinidad de técnicas que a lo largo de la vida pues me ha surgido la inquietud de aprender. Entonces esas tallas no era solo la cuestión de tallarlas sino de meterle ya la parte artística mía que era pintarlas y decorarlas. A mí me venció el miedo y yo me fui a estudiar en contaduría pública, una carrera de la que me gradué. Yo soy contadora pública titulada. Sin embargo, mientras estudiaba la carrera yo desarrollé un proyecto con un amigo que se llamó el Centro Literario del Túnel. Y ese proyecto pues nos motivaba muchísimo porque hacíamos tertulias literarias. Yo tenía como mucha afinidad con los profesores de lengua castellana de la época y estábamos desarrollando diferentes proyectos. Y allí pues me nació la idea de empezar a hacer gestora cultural. Hicimos proyectos en los museos, con el Instituto de Cultura y salieron unas convocatorias del Ministerio de Cultura que yo creo que nos impulsó muchísimo con el tema de la gestión cultural y de la literatura. Hasta ahí pues yo no escribía sino que lo que hacíamos era promoción de lectura. Empecé a experimentar, a hacer, a deshacer hasta lograr aprender lo que me gustaba. Me fascinaban las lanas de colores. Empecé a crear ropa para bebés que fue lo primero que hice. Después empecé a hacer suéteres, a hacer carpetas para las mesas, visitar oficinas, ofrecer mi trabajo al ritmo de la crianza de mis hijos. También tuve que hacer otros oficios que no me gustaban pero me tocaba hacerlos. Hace aproximadamente ocho años que ya la tarea de madre ha sido más liviana y pude dedicarme a lo que en verdad me gustaba a mí, que es mi tejido, mi trabajo en las lanas. Entonces me dediqué de lleno a mis lanas, a mis creaciones. Debido a las circunstancias de la vida pues un día decidí dejar la docencia, lo que me dedicaba en mi carrera profesional y decidí pues seguir la pasión, digo yo siempre, la pasión que es el arte. Entonces después de hace ya 17 años estoy dedicada por completo a la parte del arte. Antes de terminar el colegio pues uno tiene muchas proyecciones y yo quería pues estudiar psicología, iba como en ese camino de querer ser psicóloga. Pero luego me fui dando cuenta que todo lo que hacía yo en el arte a la gente le agradaba mucho. Lo que les cuento, yo dibujaba muchas cosas, hacía muchos trabajos de ilustración y pues siempre que veía mis trabajos de dibujo y de pintura, a la gente le agradaba mucho. Y así también fue como pasó con lo del teatro. Cuando hacía las obras en el colegio teatrales pues llamaba mucho la atención por esa fuerza que tenía como actriz. Entonces pues se fue como desviando la proyección de pronto de ser psicóloga, de querer estudiar psicología porque empezaron a pesar más esos caminos que yo iba encontrando. En Pamplona, norte de Santander, existen innumerables manifestaciones artísticas que surgen a partir del empirismo y se desarrollan en aspectos teóricos al añadirles una base educativa. Ingresé, por ejemplo, en la elaboración del calzado, que es algo totalmente hecho a mano. Es una innovación al calzado normal que se utiliza, pero yo lo pasé al tejido. Es un calzado que se puede utilizar para la calle. Hay más o menos 60 modelos diferentes. Entonces con eso me logré incursionar con una marca. Se trabaja muchísimo lo que es así como me lo ven a mí hoy, una ruana, pero son propios diseños, ¿sí? Se trabajan con ruanas de colores. Se trabaja también todo lo que es muñecos, animalitos, muñecas. Son personajes que tienen una historia, ¿sí? Que no solo es hacer un muñeco, sino una historia. Por ejemplo, ella es una morena preciosa y mi última nieta es morena. Entonces yo quise hacer una more, porque le decimos more por morena. Entonces quise hacerla como es ella, gruesita, chiquita, gordita, con sus brazos bien gorditos, con su cabello en las puntas ondulado y su piel oscurita. Entonces ella representa, por ejemplo, a mi nieta. En búsquedas, en la pintura, hasta me ha interesado más poder pintar lo que yo llamo eso que nosotros no vemos, pero que está ahí, ¿sí? Pintar lo que yo llamo es invisible. Yo creo que el mundo, que el universo, que nosotros mismos, pues estamos llenos de energía, ¿sí? Cada una de nosotras acá, pues, vibra en una energía. Acá en este momento, en este lugar, pues también hay una energía que nosotras no la podemos percibir, pero que está acá presente. Entonces eso, esa búsqueda, eso es lo que yo he querido de alguna forma retratar. Especialmente yo hacía, era cosas como más sencillas, como flores, como bodegones. Después ya me empezó a inquietar y a hacer lo que era figura humana. Entonces ya empecé a hacer retratos, cosas de la figura humana. Entonces ya empecé y más que todo es como una cuestión autodidacta. Me inquieta algo, empiezo a explorar, a estudiar. Cuando empecé a hacer alguna vez, la primera vez que hice un rostro, me acuerdo que empecé a estudiar primero que los ojos, que medidas y demás, que la nariz, que la boca, pero le dediqué tiempo a cada parte. Pero ya después entonces empecé a explorar, bueno, ya no solo esto al rostro, sino la cabeza, el cuerpo, las dimensiones, cómo se manejan y demás. Entonces es una cuestión como que ha ido por épocas. Hay cosas que no puedo decir es que me dedico exclusivamente a ser figura humana o es que me dedico exclusivamente a hacer esto. Yo no, es inquietudes que surgen y voy haciendo lo que vaya surgiendo. Bueno, cuando yo empiezo a pertenecer al grupo de la Universidad de Pamplona, que se llamaba Máscara Teatro, empezamos a tener muchos reconocimientos, muchos premios. Me di cuenta que podía ser mi proyecto de vida. Luego empezamos a formar el grupo de teatro La Nona, que ya cumplió 16, cumplió este mes de marzo, cumplió 16 años. Entonces ahí me doy cuenta que lo mío son las artes y más las artes escénicas. He tenido mucho reconocimiento trabajando como actriz y productora del grupo, gestionando también cosas para teatro. Me han tenido en cuenta para ser consejera municipal, consejera departamental de cultura. Ahorita estoy con una representación muy importante, soy consejera departamental por todas las áreas artísticas. Entonces esas cosas lo motivan a uno mucho a seguir y amar todo lo que hace. Y bueno, ya entonces a finales de 2015 publico un libro que tiene que ver con el tema feminista, porque yo había leído por mucho tiempo, por ejemplo, a Florence Thomas, a Simón de Beauvoir, muchas autoras de poesía latinoamericana. Y yo quería hablar y reflexionar sobre el tema. Entonces hice un libro que se llamó 15 poemas rosados para Violeta, donde efectivamente hay 15 poemas. Y ese libro se hizo en lanzamiento en la compañía del escritor Milcia de Sarevalo, que vino a un evento acá a Pamplona. Luego, pues sigo con los talleres y sigo con los proyectos y pues ya empiezo a enviar mis poemas, los nuevos poemas a diferentes convocatorias. Entonces empiezo a participar en festivales. Ya estuve, por ejemplo, en el Festival de Río Hacha, en el Festival de Manizales, en el Festival de Bogotá. Y empiezo a publicar en diferentes antologías. Y se empieza a dar a conocer, ya me conocen un poco más, no tanto como gestora y promotora, que es en un principio mi trabajo, sino empiezan a llamarme ya como escritora. En Colombia, y la tradición del arte colombiano, el arte latinoamericano y el arte mundial, o sea, la historia del arte la han escrito los hombres. Y aparte de eso, la historia del arte ha sido la representación que los hombres hacen del mundo. Entonces ustedes podrán ver miles de desnudos femeninos, de mujeres hermosas, pero que lo que ellas representan es una mirada patriarcal de lo que somos nosotras. Solamente por ahí algunas mujeres de pronto, porque eso tampoco se ha investigado mucho, desde el Renacimiento algunas, en el Barroco, posteriormente el siglo XIX es como el Gran Despertar, y vamos a ver más mujeres en Europa que empiezan, en Estados Unidos a crear una obra, que hablan desde su subjetividad. Pero abren una enorme puerta, ¿para entender qué? Que la academia no es solamente para los hombres. La historia del arte, el renacimiento, ustedes miran el origen de la academia, las mujeres no tenían derecho a estudiar artes, pero tampoco tenían derecho a estudiar nada, nada. Pero las artes estaban vetadas, ellas no tenían derecho a mirar a un hombre desnudo, y el hombre desnudo era para dibujarlo, para esculpirlo, porque una de las materias fundamentales de las artes es la anatomía, y yo no puedo estudiar anatomía sin tener un cuerpo al frente, ¿verdad? Es simplemente así de sencillo. Ellas tenían vetado a dibujarse, dibujar al otro, mirar los cuerpos, solamente los hombres lo podían hacer. Pero si hacemos un viro hacia el siglo XX, donde ya las mujeres empiezan como a, digamos que a ser visibles dentro de las artes, es después de la Segunda Guerra Mundial, donde esto verdaderamente se convierte como en una ola. Diríamos que en un giro femenino, un giro feminista, después de la revolución del 68, todo lo que ustedes quieran en París, va a cambiar las estructuras sociales. Y el arte como construcción social, porque eso que acabo de decir, que solo los hombres representan a las mujeres, que solo los hombres se pueden formar, pues el arte como construcción social patriarcal no permitió que la mujer lo hiciera. La consecuencia de que la mujer sea poco visible ha resultado una historia bastante vasta, que es difícil contarla en tres minutos, pero sí como dejar claro que estas revoluciones que han transformado el mundo social, entre ellas el feminismo, hace que las mujeres empiecen a cobrar vigencia, que su voz, sus discursos, que están reflejados en sus obras de arte, empiezan a ser vistas entendidas, asimiladas, y empiecen a ser difundidas, o sea, empiecen a girar en torno a unas latitudes distintas a las que siempre estuvieron acostumbrados, que fue el primer mundo. Pero nosotros acá, de Latinoamérica, Colombia, Pamplona, sabemos que en la Academia se están formando excelentes mujeres, excelentes artistas integrales, que tienen muchísimas inquietudes, que tienen muchísimos discursos en torno a su realidad, a qué son ellas, a cómo se desenvuelven socialmente, a su mirada crítica, reflexiva, y a las capacidades que tienen como artistas. Pienso que las mujeres en todos los ámbitos tenemos reconocimiento, tanto en el arte como en muchas otras áreas. En Pamplona específicamente hay mujeres destacables, resaltables, que se pueden resaltar. Nos ha tocado difícil, siempre lo diré, porque estamos en una sociedad bastante machista, que muchas veces no acepta que las mujeres podemos hacer cosas grandiosas, y creo que eso es lo que nos ha tocado batallar muy fuerte como mujeres, de estar siempre mostrando y haciendo muchas cosas para que vean que nosotras podemos hacer. La mujer tiene no solamente el rol de ser artista, sino tiene otros muchos roles que cumplir para poderse destacar. La mujer dentro del arte aquí en Pamplona pues no se le ha dado, digo yo, el reconocimiento o el lugar que debiera tener. Acordémonos que las primeras mujeres en el arte en Pamplona, Beatriz Daza, un claro ejemplo, y de esa época acá yo creo que son muy pocas y por decir casi nulas las mujeres que han logrado tener su reconocimiento en el arte aquí en Pamplona. Dentro de nuestra sociedad pamplonesa aún estamos en una sociedad muy recatada, muy a la antigua y pues no tenemos de pronto ese lugar que debiera tener, que hay muchas mujeres que fueron y son y están surgiendo dentro del campo del arte aquí. Pero desde la época en que nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, recuerdo a Jacqueline en teatro, a otras mujeres que trabajaban en museos, pero no se les daba la importancia del reconocimiento como tal y yo pienso que tiene que ver con muchas cosas. Lo uno, pues digamos, los clásicos que han sido en Pamplona, ¿cierto? Y los puestos se les han dado generalmente a los hombres, pero no creo que sea algo consciente, a veces esos prejuicios se dan de manera inconsciente. Y el reconocimiento del arte, creo que todas nos lo hemos ganado a pulso. Hace falta más, hace falta hacer mucho más trabajo, por ejemplo, en la parte de literatura, las publicaciones, como les contaba, no se hacen a las mujeres, ¿cierto? O hay cierto recelo o simplemente se olvida de hacer o de incluir a la mujer. Sí, yo pienso que sí y nos han ayudado mucho con eventos, con ir a otros lugares a que conozcan nuestro trabajo. Entonces esa es una manera muy buena de darnos a conocer, que haya eventos, ferias, exposiciones, que nos tengan en cuenta y nos inviten a esos lugares. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Es allí y solo allí, en la altura donde podemos despegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotras mismas, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. María Paz Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!